Hola gente, aquí en el reto gamer, o gamer como lo queráis llamar es nuestra tercera parte y bueno, darme el reto a jugar Resident Evil 2 y conseguir un easter egg que hay avanzando un poco ni puta idea así que veamos si lo consigo, si no no pasa nada un incidente ocurrió en la superficie de un suburb de América llamado Raccoon City fue luego revelado que el terrible desastre había sido causado por el T-virus un toxin mutageno creado por la empresa Internacional de Umbrella, Inc. para usar en experimentos de experimentos de la empresa Internacional del T-virus de la empresa Internacional del T-virus del T-virus así que ladra fuerte el perro y el vecino y con las ventanas cerradas lo oigo mata al perro de los cojones mata al perro de los cojones Si no cojo ningun objeto, deberia salirme, cosa imagina que de sin querer coge un objeto que sale si o no, si ya no, ya no me saldria el easter egg aunque no cojo objetos, eh, pequeña de un te quiebro ¿Que preguntas que te haces? Ehh, porque estas gordito, tu tienes ahi alimentos Man, what a mess, what could have done this? What was that? Bueno, este chido es que va a cuneré Alright, that's far enough Don't move Don't move No No What's up with that guy, that was a clean hit We're running out of ammo here Wait, don't shoot Get down We can't stay out here, head to the police station, it'll be a lot safer Si Imaginate que te llevas a un zombie a la comisaria, porque o no, la haria no se que, y lo arrestas Pero ya estaba mordido, vale? Es decir, estaba ahí entran Y se convierte el zombie en la... en la... en la... en la... en la... en la celda Y vais Que lo esta ahi, empezara a liarla en un brote Y ahi entrará, le morderá y ahi empezara un brote Tienes sitio mas seguro Un sitio infestado Claire, Claire Redfield I came to find my brother Chris Y ahi Y ahi Hey, could you open the glove box? Sure There's a gun inside There's a gun inside There's a gun inside Y ahi Y ahi Y ahi Y ahi Look out Y ahi 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 Ay Y ahi Y ahi Y ahi Y ahi ¡Cleon! ¡Cleon! ¡Estoy bien! ¡Ven a la estación! ¡Te encuentro ahí! ¡Ok! ¡Cleon! ¡Cleon! ¡Estoy bien! ¡Mira al estación! ¡Te encontraré ahí! ¡Cleon! 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 Apoj Venga, ya esta sangrando No, no esta sangrando Que salgo Ah, ya siempre calceo Subo nada Venga, venga Joder Listo Friese Who are ya? What are you doing here? Hold your fire, I'm a human Mhmm Oh, sorry about that I thought you were one of them What's going on in this town? Hold on I don't have a clue By the time I noticed Something was wrong The entire city was infested With zombies Vale Pues que munición Pero como No se puede coger Pues vamos a ser Vale a ver Que suena eso Y me da De verdad me da mucha curiosidad Como que le han entrado Es que suena como Un proponer cristalera y Va adentro Joder Si Hay zombies dentro Yo Como está el tío Yo no se Ni disparar A la cabeza Vale a ver Ahora por aquí Vale y eso no se abre Ya se ve Ya se ve Ya se ve Ya se ve Suelta, 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 suelta No, no, venga ya ¡Suelto! No, ya esto está perjudicado Cuántas manos me quedan Cuatro Encima, en peligro, nada Ahora este no va a coger lo más seguro No, le voy a disparar, le voy a disparar Me cago en un tubo, muerto Pues nada, como no me he guardado Ahora que he empezado a dar algo otra vez Al final lo que voy a hacer Va a ser darle por culo al juego Y vamos a tener un gameplay de 10 minutitos Espléndido Y no lo voy a poner fácil Vamos saltando a los vídeos ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Bienes! 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 Es que el control tambien es buenisimo con una cruceta, se ve, digo porque pusieron un joystick ya para la siguiente generacion, porque son ocho ejes, mucho mas comodo, colega, no Si, en una de las pruebas llegue perfectamente, si ni me tocaron Pues ahora estamos en precaución ¡Preda! ¿Quién eres? ¿Que estas haciendo aquí? ¡Hasta tu fuego! ¡Soy un humano! Yo soy el tío de la escueta, le meto dos tiranos en la boca No, pues mira, eres el humano, eh, que pena Sorry about that, I thought you were one of them Claro we, con una pistola a la mano, ando bien, hablo bien Pero, ah, creia que eras uno de ellos No tengo una clue, a la vez que he noticido que algo estaba mal La entire city was infested with zombies Dile, que no lo ciąguen muchos cariño, se lo digo eso Bueno, no lo cogen mucho cariño, yo se lo digo eso Bueno, estamos en precaución Y ahora pero el vecino, de verdad estoy teniendo hoy un dias Pero un dia perfecto Vamos a ver Y le han entrado en la tienda, vámonos Vale Como ya habéis visto hay que ir hasta el fondo Para que se abra la puerta Y aquí creo que había munición Sí, había munición, por el caso No, suelta Ahora vi uno aquí al lado esperando, se supone Pero, deja de chocarte contra la pared Pum, estamos de vida y cuantas balas, cero Estamos muertos Sí, ahora me voy a dar algo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo me han dado un acupitajo? ¿Verdad? Y ahora no queda ni más maldita No, no queda ni más ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no a tope machete for the win voy a moverte ya chaval venga cuenta algún impacto pero también rebote venga venga que se muera no muerete ya muerete pesada venga me han escupido en la bota me he muerto a dios mía venga ya y todo por no coger objetos es que no lo creo ups si no he dado esto esta hecho para que ya no juego algo tío que ya no puedo ah no tengo partida ni idea siquiera cargando me estoy quedando en su putada le dan el reto que te voy a poner estaba pensando en ponerte un juego y a tu vida un jueguecillo bueno te vas a cagar te vas a cagar iba a ser iba a ser bueno y dije mira de que ya se fuera en verdad me me paso un poco te voy a poner uno mas chungo y ahi vienes una semanita te voy a poner para que uses la semanita en tener que llegar hasta el punto que yo te voy a decir no ese no me daba no 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 Deja Deja A ver por lo menos es admisible No 50 mil veces Deja ¡Cueco! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldita tu fuego! ¡Soy un humano! Entonces, esto hay que comerlo siempre, y lo que le da la puerta. Pues vale, bueno chaval, pásalo bien, que ahora te van a guardar un poco. Y es que la puerta al principio está hecha por cojones para eso, para que te pillen y tengas que gastar toda la munición o casi toda, ¿no? Si están esos ahí, y no hay manera humana de saltárselo. A ver... ¡Suelto! 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 Sí, ahora el siguiente me cogerá y me hará en combo, ¿no? ¿Has visto? Venga, combo. ¿Cómo estamos de vida? Precaución, único conductor. No, venga. Es que, por cada zombie que me cruzo me están dando más ganas de ponerte el reto hijo de puta que tenía pensado. ¿Qué fu... Que... Puedo ser muy cabrón. Pero es que tú también puedes ser, loco. Uff... Es que de verdad, el mal está florando en mí, eh. Esto no es... esto es normal. A ver... No me lo creo. No me lo creo. Venga, la puerta está cerrada. No voy a... Le doy a lo que sea para que lo hagan. Puff... Una vez... ¿Cuántos pases en estos juegos? Me gustaría curarme, en serio. A ver... Pero no te metas contra el... Ah, venga. Eso saldrá así, ¿no? Sí. Claro. Vale, y munición, no. ¿Qué? No, 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 no. Que matas, que matas, que matas. Suelta, suelta. No, no, no. Te folle. Venga. No sé ni cómo estoy de vida. Estaré ya en peligro. Aunque no cojeras, estaré aún en precaución. Precaución en naranja. No. No, suelta, suelta, suelta. No, no. Venga, ya. No. No puedo. Mira, falla el reto. Lo siento. No puedo. Me está matando. Me estoy cabrando muchísimo y no quiero mandarlo a la mierda. Y no quiero ser un hijo de puta. Mira, nunca Büchinko. Múltimo intento. y después de eso ya os diré con el reto. También va a ser un shooter. Pero me voy a decir. Shooter y Xbox. Por ahora os dejo eso. Los que estoy ya justo en este momento os cuente yo cual creéis. ocurre en el exterior de un suburbio americano llamado Raccoon City se cruzan con Jill no, pero es decir, tiene una hitbox hermosa si viene entrenado corre por tu puta vida no no no, es que ya te pillan así es que te pillan en combo y ya no, ya lo tengo delante y no me puedo escapar lo siento pero yo no estoy hecho para este juego y menos pagué con la cruceta que me está haciendo hasta mañana en el dedo lo siento ya me dirá Dan que tengo que hacer por fallar un reto si es que hay que hacer bueno, siento a ver por el montón de los que he pasado del puto inicio pero soy malísimo para los juegos así además con cruceta el único juego que me he pasado de play 1 ha sido el Final Fantasy XVII que lo tenéis en el canal y bueno, el reto es que tienes que conseguir el máximo posible de calaveras en Halo 3 campaña pero diré, esto es, me pongo en fácil o soy malo, pues no, 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 no en la máxima dificultad que yo lo hice con mi amigo luna y estuvo muy guay y bueno, si quieres darle algo más de gracia o vidilla bueno, si, también parte de reto, tienes que poner, si ya tienes la calavera ya que las puedes coger aunque las tengas tienes que poner que los disparos a la cabeza de los Grunt sean confeti que es súper gracioso así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo, pasados por el canal de Dan y si venís de él, pues creo que os haya gustado siento ser tan malo pero si me pones juegos que me permitan los 8 ejes pues mejor, porque puedo tener un control más, decir, más preciso bueno, muchas gracias y hasta ahora